Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes, y no a decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad. Si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. No me dejes inculcar de traición a los demás por no pensar como yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame a perdonar en lo más grande del fuerte, y que la venganza es la señal primitiva del débil. Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. Y si yo fallara la gente, dame valor para disculparme. Si la gente fallara conmigo, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, tú no te olvides nunca de mí. Amén. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Tú ya estuviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Señor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.